No, no quiero que me protejas, no, no quiero que me entiendas, no, no quiero que me pretendas, solo quiero que me acompañes siempre que tú quieras, solo quiero que me acompañes siempre que tú quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, nosotras somos Ojos Violeta, Amaya y Maite, ya nos conocéis la mayoría, y aquí vamos a amenizaros un ratico con las canciones compuestas por Amaya, esperamos que lo estudéis mucho, igual que lo haremos nosotras, y nada, agradecer sobre todo al Ayuntamiento por haber contado con nosotras, por apostar por nuestra música y por las artistas del pueblo, hay muchas y muchas por aquí en este pueblo, y nada, estoy un poco nerviosa, si no, y que muchas gracias también a Javi, que luego saldrá a tocar con nosotras, y a Imanol, que va a ser nuestro técnico de sonido, que ha sido una semana muy muy bonita, y nada, que esperamos que os guste mucho. Estos días he estado dando mis vueltas a cómo explicaros por qué compongo sobre el feminismo, pero aquí más que dar explicaciones, nos gusta hablar de emociones, acorazón abierto. Así que intentando remontarme al momento en el que todo empezó, me encuentro con unos 25 años viviendo en casa de mi padre Pedro y mi madre Julia. También vivía allí mi hermana Maite. Una tarde que llegó a casa súper motivada, mi hermana me propuso algo que para ella era importante. Oye Amaya, que he estado con Belén y estabas pensando en hacer cosillas feministas, ¿te animarías? Y yo, uff, no, no, deja. Ahora por fin entiendo mi respuesta. Por aquel entonces pensaba más en el que dirán que en el que es lo que yo quiero. Tenía miedo. El feminismo nunca ha estado bien visto socialmente y eso me asustaba. Ahora más que asustarme, me entristece que siga existiendo esa visión, cuando el feminismo objetivamente salva vidas. El caso es que ahí se quedó la cosa, en el no. No, aún así nunca dejaré de agradecer a mi hermana por ese empuje incansable. Sin él hoy no estaríamos aquí. Pasó un tiempo, no mucho, y también fue mi hermana la que me propuso ir a ver a Pamela Palenciano, que actuaba en Lodosa. Pamela hace un monólogo teatral llamado No solo violen los golpes, donde cuenta su propia experiencia de violencia machista durante la adolescencia. De las personas que fuimos a verla, varios amigos y amigas, nadie salió indiferente. A mí personalmente ese monólogo me cambió la vida. Cuando salí de allí sentía que ya era otra persona diferente. Me sentía derrotada por dentro, pero fuerte al mismo tiempo. Ahí fue cuando empezó mi lucha feminista. Y a partir de ese momento empezaron también a nacer las canciones. La lucha feminista, como cualquier otra lucha, es un proceso largo que tiene sus fases y pilares fundamentales. Hoy vamos a contar a través de nuestras canciones por qué escalones hemos pasado hasta llegar a sentirnos empoderadas. Aunque después de eso aún queda mucho camino por recorrer. Hablaremos de violencia de género, sororidad, amor libre y empoderamiento. Y para hacerlo vamos a necesitar la ayuda tan importante, en este caso, de Javier y de Imanol, nuestro técnico de seguido. Y bueno, pues a nivel personal, antes de que salga Javier, me gustaría lo mismo que ha dicho Maite, pues agradecer. Y no sé muy bien cómo hacerlo porque al final son todo emociones. Pues compartir espacio con estas personas ya es un privilegio y me siento súper afortunada de haberlo hecho. Y súper a gusto aquí. Y solo con eso, todo esto ya vale la pena. Así que bueno, un fuerte aplauso para Javier. Gracias. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a delitos cometidos como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Y cuando pienso en esta definición, me vienen a la cabeza mil situaciones vividas en nuestro día a día. Pienso en los piropos que no quiero escuchar y escucho. En las miradas de hombres que ni siquiera conozco que me desnudan. En mi madre, mis tías y muchas mujeres que tienen que cargar a diario con el peso del trabajo, la familia y la casa. Pienso en las mujeres, niñas y niños que viven encerradas y encerrados con un asesino. Y pienso que la violencia de género no tiene asversiones. Vale, pues vamos a empezar con una canción. Dentro de este bloque de violencia de género va a haber cuatro canciones y la primera de ellas se llama Tú te salvarás. Triste, ¿dónde está tu sonrisa? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Aire, lo que a ella le faltaba era aire Miedo, corría por sus penas, era miedo Fracaso tras que acaso, su mente se nublaba Caricia tras caricia, surgía la esperanza de conseguirlo juntos A pesar de las pisadas Pero el tiempo no paraba, mientras su alma enfermaba Se llenaba de vacíos e ilusiones disfrazadas Mordió sin darse cuenta, la manzana envenenada Fulminante fue el efecto, pues la paralizaba Pero al mismo tiempo su odio más oculto despertaba Ya sigo el momento de elegir, renacer o morir Miedo Ya nunca más quiso sentir el miedo Aire Sus alas despegaron con el aire Y por haber elegido renacerme entre las pesas Su corazón perdente Decidió poner en marcha un protocolo de rescate Poco adelante positivo Pues finalmente ella Se sintió liberada Aplausos Vamos a seguir con una canción que se llama Pisadas de Libertad Y es de las más actuales Todavía no ha sido estrenada así, más que en Facebook Pero así tan guay no Aplausos 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 Sin ser ni hogar Sigue persiguiendo pisadas de libertad Pero su cuerpo no le responde al caminar Nunca quiso ser esclava en la intimidad Pero las mareas la obligaban a callar Nunca quiso ser prisionera de su mal Pero se iba consumiendo mientras él crecía aún más Mujer, levanta la mirada y dime sin palabras que estás derrotada Te prometo, si me miras a los ojos, que seremos como hermanas Hazme saber lo avergonzada que te sientes Lo mucho que temes que él esté presente Que te mire, que te toque, que te rompa una mil veces Vacíate de culpas, que yo también lo haré Por no ver tus heridas y pensar que estabas bien Hagamos con ellas un muro y pintemos Tú que ejerces el maltrato, eres quien tiene que estar avergonzado Sigue persiguiendo pisadas de libertad Y va dejando huella a otras que también harán Ya no se avergonta de haber sido una más Ahora por silencio tiene mucho que gritar Mujer, ármate Mujer, amate La última canción de este bloque de violencia de género Es de una canta autora lodosa Que nos súper encanta Que se llama Elena Y bueno, el grupo, bueno A flor de piel Si queréis buscarla Y bueno, se llama No mientras Bueno, hay unos coros Que es solo decir no, es súper fácil Y además las de la primera fila Si lo saben muy bien Así que vamos a dejar que fluya Yo les ayudo, ¿vale? Mientras haya una sola mujer con temor Hay sola la noche Mientras una sola tema Volver a su casa Y encontrarse con él No, 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 no No me hagas de libertad No, 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 no Mientras haya una sola mujer Que se mire al espejo Y lo quiera romper Mientras cuidarlo todo Sea nuestro papel Y se nos sancione Por no detecerlo No, 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 no No te inventes la igualdad No, 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 no Mientras una sola Deba elegir entre llegar más alto en la vida O parir Mientras una sola Deba medir su deseo y su cuerpo Pa' no ser juzgada por ti No, 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 no No lo llames natural No, 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 no Ni vígenes, ni putas Ni cerras, ni hadas Si acaso oigo brujas Pues estamos quemadas Somos contundentes Y no exageradas Toca ser valientes Pa' no ser maltratadas Y que seas consciente Cada vez que degradas Que nos mires de frente Y no desde las gradas Que no somos premios Que somos humanas No queremos tú y yo Sino vivir liberadas Mientras haya una sola mujer Que detecta en sí misma Todo su poder Y mientras haya un solo compañero Que nos apoye en la lucha Y que luche también No No digas que es lo que hay Cuando hablamos de sororidad Nos referimos a la solidaridad entre mujeres Especialmente ante situaciones de discriminación sexual Y actitudes y comportamientos machistas Sororidad es que mi abuela me apoye cuando le explico Que decido terminar con una relación de pareja tóxica Es cuando una amiga te acompaña en un proceso de maltrato psicológico Y te ayuda a crear una red que te recogerá cuando caigas Y te sacará de nuevo al mundo Es cuando te llaman exagerada Por dar visibilidad a una situación de desigualdad Y tu madre, tu hermana, tu tía, tu abuela, tu amiga, tu vecina O cualquier mujer Te apoyan y luchan contigo por conseguir algún día la igualdad Esta primera canción de este segundo bloque Que se llama Sois escudo Va dedicada a las generaciones que van antes que nosotras Y que iniciaron la lucha feminista Y en especial a nuestra abuela Porque está inspirada en ella Y en las conversaciones que hemos tenido la suerte de tener con ella Y estamos súper orgullosas de ella Porque con 90 años está viviendo un proceso de empoderamiento muy igual Y estamos orgullosas y agradecidas con las personas que trabajan en la residencia de Andosilla Por acompañarla en esa fase En ese proceso de empoderamiento Y cuidarla también como lo hace Y al final de la mente Cuando hemos estado esta mañana visitándolas Y nos han dado tanta fuerza A Abelina y compañía Pues va dedicada a todas ellas A Abelina y compañía A Abelina y compañías No cuentas tus penas con serenidad y dices, pudo ser peor Te sientes dichosa al mirar atrás y ver que otras me vivieron Yo solo quiero que puedas soltar uno de esos nudos de tu interior Yo solo quiero que puedas sanar una parte de ese dolor Y tú, abuela, eres mis ganas de amar, mi aliento en los días secos Vosotras, abuelas, sois lucha y guerra, una guerra injusta que terminará Te cuento mis penas con frágilidad y digo, no es lo que quiero Y tú que no entiendes de generación, me escuchas y apoyas mi opción Yo solo quiero que puedas soltar uno de esos nudos de tu interior Y tú, abuela, eres mis ganas de amar, mi aliento en los días secos Vosotras, abuelas, sois lucha y guerra, una guerra injusta que terminará Sois escudo que nos protegerá Va dedicada a todas las mujeres en general, a todas las mujeres con las que nos hemos encontrado y nos han aportado algo, que son todas, o sea, a todas A todas Es una pausa en tu existencia, te ayuda a subsistir Tan delicada melodía que anhelas revivir Es más que un nexo, un vínculo, alianza de mujer De corazón a corazón donde ocultabas tu dolor De desposadas a salvadas grita nuestro rencor Mujer Mujer, tu mirada es mi fuerza Mujer, tu fuerza es mi grandeza Mujer, tu fuerza es mi devoción Juntas rompiendo el guión Es más que un juego, fantasía Es más que un juego, fantasía Es nuestra redención Entretejamos nuestras almas Mujer Mujer, tu mirada es mi fuerza Mujer, tu fuerza es mi grandeza Mujer, tu fuerza es mi grandeza Mujer, tu grandeza es mi devoción Juntas rompiendo el guión Juntas rompiendo el guión Esa es la imagen de las brujillas Pues nada La década de las brujillas Esta es la primera fila de la segunda Que en un momento así de... Bueno, un momento muy duro Ahí estaba para acompañar Porque saben hacerlo Bueno, entonces pues para ellas Aplausos 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 No sé si eres razón Tal vez calor o admiración, pero cada vez que os siento aquí vuelvo a latir. Gracias por estar, acompañar, ser de verdad. Gracias a vuestros hechidos yo volví a reír. Un toque de rabia el hechido llevaba, lo cual no me extraña, visto el panorama. Bigotes de gata pa' sentir los perros llegar. Un poco de vodka las penas ahoga y todas las ganas para ser las amas de cualquier espacio que juntas queramos crear. Las gafas moradas que cambian miradas y un poco de mojo pa' espantar babosos tal como a nuestro hijo Pamela, yo quiero probar. Partidas de dardos, vamos a dar el rato, penadas, locuras y cables cruzados. Y juntas de nuevo volvemos a un lugar de paz. Pa' quien no lo entienda el hechizo es de soledad. Pa' quien no lo entienda el hechizo es de soledad. Que esta es muy especial. La canción que viene ahora también es súper especial. Se llama Juntas y está inspiradísima en un proceso, el proceso de las oposiciones, famoso, que vivimos muy intensamente, Marta, Maite y yo. Y bueno, pues no sé cómo explicarlo. Pues que es que sin ellas no hubiese sido posible llegar hasta el final de ese proceso. Entonces, pues para ellas totalmente esta canción. Con mucho cariño. Yo, que nunca creí que la vida tenía entre vistas caídas, y que a veces da miedo fallar. Y yo, que pensaba que sola podría, que solo era cuestión de días. Hoy entiendo lo bueno de estar. Juntas como niñas que sin frenos deciden volar. Juntas como amigas que se miran y entienden su mal. Juntas en unidas que terminan siendo a fuerza para avanzar. Juntas respetando los espacios y formas de estar. Juntas aprendiendo unas de otras cada día más. Juntas y más unidas que nunca. Nada nos podrá parar. Juntas entre lágrimas y risas sin maquillar. Juntas entre el pozo y la cima hasta el final. Juntas cuerpo y alma flor de piel. Será difícil de olvidar. Juntas y más unidas. En realidad crítica. Personas tolerantes, justas y libres. Porque mirarse a los ojos. Comunicarse. Comprenderse. Llorar. Compartir. Sentir. Y amar. No entienden de género. Porque os necesitamos fuertes. Pero también vulnerables. Sensibles. Y con miedos. Porque hoy esta canción es para vosotros. Aplausos. 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 Hombre, que fue su condición en la alma fría Hombre, que no me va a abrazar desnudo Hombre, tiene que hacer valer su hombría No se muestra vulnerable, es un hombre honorable Cumple con su bebé Se niega la confesión, el cariño y el calor de otro hombre Que no deja brotar su canto Hombre, que no eligió nacer de acero Hombre, aferrado al poder desgarro Hombre, no decidió crecer enfermo Fuerza y ego despedido Triste hombre confundido Cumple con su misión Se niega el acercamiento Que el contacto y el afecto de otros hombres Hombre, acérquense al amor despacio Hombre, que nos quema la historia entre las manos Hombre, que podemos gritar, ceder, callarnos Hombre, que podemos llorar, temer, amarnos No hace falta ser de piedra, los demás hombres en la guerra No hemos de tener razón Hombres de cien mil colores Preguntándose si son o no son hombres Que se han dejado heridos Por Dios Cuando hablamos de amor libre Nos referimos al sentimiento hacia otras personas Que nos completa, alegra y da energía para vivir Compartir, comunicarnos y crear Cuando pienso en esta definición Me vienen a la cabeza situaciones vividas con 18 años En las que nunca viví el amor de esta manera Hoy no quiero que nadie me diga cómo tengo que vestir Ni que nadie se enfade si yo comparto momentos de mi vida con otras personas Hoy me quiero a mí No soy media naranja de nadie Si alguien me acompaña en este camino de la vida Que sea para crear, respetar, compartir y querer No me quieras mucho Quiereme bien y libre La canción con la que vamos a abrir este bloque de amor libre Se llama Lorecho A Vamos a hacer una versión de Benito Lerchundi Y nos vamos a centrar en una frase que creemos que lo define bien Que es Hayonais Libreizateco Eta Eslotubic Egoteko Que quiere decir He nacido para ser libre Y no para estar atada Y bueno, pues un poco El tema de la canción Lo hemos traído al amor libre Para nosotras Lo hemos traído al amor libre 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 Pagokitzenua lore txobat, Horreak gumentso bat, Lore txobari begia. Loreak esan nahi bion, Urra txob askan azazun. Haio nahiz libre izateko, Ta ez logurik egoteko. Gumentsoak ikusirik, Lorea ezin bizirik, Arantzak kendu nahi dizkio, Bizi berri bat eman, Orduan izango baitu, Indarra eta gemena. Orduan emango baitu, Ugari bere fruitua. Gumentsoak ikusirik, Lorea ezin bizirik, Arantzak kendu nahi dizkio, Bizi berri bat eman, Orduan izango baitu, Indarra eta gemena. Orduan emango baitu, Ugari bere fruitua. Orduan Errek Orduan wander Orduan errek una cantautora madrileña también define muy bien el amor libre por eso vamos a ir aquí yo no me muero si no estás aquí puedo andar bien caminando sin ti no me haces falta ni eres mi media naranja en la mitad voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas pero contigo es cierto que el mundo parece un poder en el fe contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando barreras, rompiendo los mitos te quiero libre y me quiero libre contigo dicen que da miedo la libertad no sentirla nunca más miedo me da nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos del príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea, violenta y matar a algún rey romper los esquemas, quebrar el sistema coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche sin miedo de ir sola por un callejón sin miedo de hacer lo que me salga del contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando barreras, rompiendo los mitos te quiero libre y me quiero libre contigo te quiero libre y me quiero libre contigo con mucha pena vamos a despedir a Javier cuando hablamos de empoderamiento nos referimos a la adquisición de poder e independencia por parte de las mujeres en este caso tanto a nivel individual como colectivo me siento empoderada cuando algunos hombres me dicen piropos y me miran desudándome y yo les mantengo la mirada hasta hacerles sentir igual de avergonzados que ellos me hacen sentir a mí me siento empoderada cuando me visto como quiero me veo guapa bailo y grito con mis amigas sin importarme nadie más me siento empoderada cuando voy de visita a la residencia y esas grandes mujeres que tanto han vivido me cuentan sus historias y me enseñan tanto me siento empoderada después de haber desaprendido todo lo que me enseñaron y se quedó tan dentro de mí porque con tiempo y esfuerzo he conseguido deshacerme de todo eso que no soy la primera se llama será niña será niña qué alegría así le compraremos su ropita la rosita jugará a las mamás y será súper formal una niña qué alegría qué monada qué calma aquella calma que esperaba de esa niña barramonada se transformó en revolución esa ropita tan divina con la que apenas se movía le sirvió de planeador cuando jugaba y bailaba bola sin miedo y gritaba el viento que se negaba a vivir sin decidir y así pasaron varios años y aquella niña valiente y viva con confianza se atrevió a decir que no no quiero que me cuides no no quiero que me mimes no no quiero que me quieras porque ya sé cuidarme mi mamá y quererme sin barreras que no no quiero que me protejas no 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 quiero que me entiendas no 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 quiero que me pretendas solo quiero que me acompañes siempre que tú quieras solo quiero que me acompañe siempre que tú quieras es una escena que nos gusta muchísimo si ya no te lo voy a cantar y bueno, a través de la imagen te lo defino súper bien porque es que, o sea, son momentos en los que cuentas hasta 10, 100, 1000 y ya dices, pues que no, que la paciencia tiene un límite, y ya ha llegado pues eso Dulce, delicada complaciente, amorosa, educada como balsa de aceite callada eso es lo que tú esperas que haya y tú, que sigues la norma esa que te hace sentir macho alfa tu ignorancia tan exagerada me remueve por dentro las ganas de mirar, de mirar, de plan desafiante de no callar, de una más vas a tener que escucharme de no ser falsa, de aceite, de calma, de cura para los demás tengo ganas de cuidarme de no ser dulce, mi voz, amorosa, rosa porque lo iba a ser si lo que quiero es gritarte tú, te vas a tener que aguantar tendrás que tragar todo lo que ellas tuvieron que callar tú, ya no podrás escapar si no me miras, tranquilo ya te lo voy a cantar yo, ya no te voy a dejar seré tu peor pesadilla esa que te hace temblar y yo, ya no me voy a callar si no me miras, tranquilo ya te lo voy a cantar la siguiente se llama Mi Antifad y habla de quererse a una misma para poder querer te joven Antifad en un rincón hoy necesito espacio entre él y yo procuraré seguir sin él aunque me cueste lo conseguiré y aprenderé a dejarme ver no ocultaré que yo también lloré que yo también lloré y después gané volví a nacer y así encontré a la niña que olvidé estaba ahí dentro de mí siempre jugando a hacerme sonreír estaba ahí cerca de mí hablando en clave solo para mí y un día al fin supe decir que no a las cosas que me hacían sufrir y un día al fin quise sentir la sensación de amarme y descubrir que solo yo tengo el calor y me lo doy sin trampas ni cartón y solo yo tengo el fuego padecen de mi llama si quiero y ahora soy capaz de dar a quien cambió prejuicios por verdad dejo mi antifaz en un rincón y le digo adiós ya vamos terminando esta es la penúltima canción y se llama tu cuento y habla de que elijamos que cada persona decida como quiere que sea su cuento o su vida en este caso empieza a reinventar besa cada parte de tu cuarto cuídate y ahora despega y siente esa fuerza ahora que has aprendido a quererte ya no necesitas vendas heridas de guerra fuertes mareadas patriarcales que nos brindaron dureza certeza y defensa juntas riéndonos de aquello que hoy nos une y nos enseña a pasar de cuentos de bellas princesas de príncipes chungos que usan la violencia a dejar de esperar detrás de la puerta yo quiero vivir y el tiempo lo espera borrar el cuento de pies a cabeza ya no hay brujas malvadas solo grandes aliadas de escribir hay un cuento que se adapte a ti todo a ti es la historia de principio a fin que empiece la brecha no queremos mitades ni las tres somos personas completas certeza y defensa juntas riéndonos de aquello que hoy nos une y nos enseña a pasar de cuentos de bellas princesas de príncipes chungos que usan la violencia a dejar de esperar detrás de la puerta yo quiero vivir y el tiempo lo espera borrar el cuento de pies a cabeza ya no hay brujas malvadas solo grandes aliadas y escribir ahora un cuento que se adapte a ti lo decides la historia de principio a fin y escribir ahora un cuento que se adapte a ti tú decides la historia y nadie habla por ti esta última canción se llama Persiguiendo la Igualdad que es nuestro principal objetivo entre otros y pues nada eso que muchas gracias por vuestra escucha y por vuestro calor que nos ha llegado y esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como aquí esperemos que sí brotando en un mar muerto sin olas y en silencio volando en cielo abierto sus alas son de acero mirando en un marco recuerda que creó su fortaleza mirando su reflejo sonrilla sin miedo y si ahora y si ahora no hay lazos que la apreten por raro por raro que parezca sus lazos son con ella porque a veces quiere abrirse al mundo y compartir sus intenciones otras el mundo y si ahora y si ahora la quietud es su aureola a veces necesita afecto solo escuchar algún cuento otra siente que es la wonder woman todo poderosa a veces quiere pasar por la vida como de puntillas piensa que con menos ruido menos dañará el camino otra es pisa fuerte para salpicar a quien no ve que el cambio es necesario solo hay que tener las ganas de avanzar persiguiendo la igualdad y si hace falta hay que gritar dar la espalda y condenar persiguiendo la igualdad también me gustaría nombrar a Charu y a Javier que han estado bueno en nombre de antes del ayuntamiento pero en especial me gustaría agradecerles a ella porque todo lo que hemos necesitado han estado ahí y la verdad es que ha sido todo más fácil gracias estamos esperando porque estaba preparada pero bueno es como en un momento es muy incómodo y esta como no tenía que ser con Javier esta se llama sin importarnos las maneras y es la más reciente de todas que fue compuesta sí pues justo cuando nos dejaron salir de casa y pudimos volver a compartir momentos bonitos con gente bonita y joder no sé me gustaría dedicarse a todo el mundo especial pero en especial para para Imanol Maite y Javier gracias muchas gracias chiquita no sé no sé pero en especial no sé no sé pero en especial ni así no sé ni así ni así te dejas La que en teoría no es la buena A contracorriente siempre da la sensación De estar luchando contra viento y mareas Con las tripas llenas de amor y revolución Y sin importarnos las maneras Siempre improvisando al son de nuestro corazón Solo con mirarnos se despiertan Las ganas de ver vuestra parte más tierna Y sentirnos, unirnos, tirar de la cuerda La que nos aleja del mundo de gente normal El gusto que da escuchar esos cantos Que sanan heridas y calman el llanto Que imploran al cambio y gritan por la libertad El hambre y la sed cuando todo ha pasado Se saciará con otra escena en el acto Es muy probable que el guión nos pida sonreír La tranquilidad de que estéis a mi lado Remando en un mar a veces complicado Y queremos venir los momentos de viento a favor Huyendo del mundo en la misma dirección Nadie improvisa con corazón Gracias